¿Qué es la ruta de queja? Así que las personas puedan saber que existe una instancia universitaria ante la cual pueden denunciar todas las situaciones que consideran que han violentado sus derechos humanos universitarios, específicamente cuando se trata de acoso, hostigamiento o violencia de género. Para poder realizar esta denuncia se puede hacer por el teléfono, se puede hacer a través del correo electrónico, se puede hacer a través de una comparecencia en las oficinas y también a través de la comisión de género que está aquí en Mercedes. Y se puede hacer también de manera digital a través de este código QR, solamente tienen que acceder y llenar el formulario para que sean atendidas y para que puedan presentar esta denuncia. Les invitamos a que si han sufrido alguna situación de este tipo que consideran ha violentado sus derechos humanos, puedan acceder y puedan hacernos llegar su denuncia a la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios. ¡Gracias!